Hello mi gente, Víctor Nironel, Gurú Contigui, estamos en el bloque de los pronósticos para decirte lo que mejor se ve en la cartelera, en la jornada correspondiente al viernes 13, 13 de octubre del 2023, si, mucha gente supersticiosa con el 13, si cae martes o si cae viernes, bueno, hay gente que no van a edificios con número 13, parqueos con número 13, lo evitan, porque hay una, una, dicen cápula aquí, una cabala, bueno, una cabala, con relación a eso, y bueno, hay que ver, desde República Dominicana para todo el mundo, llevándote contenido ameno, variado, fresco, bueno, tan fresco que a veces nos adelantamos a las cosas, por ejemplo, el béisbol de grandes ligas, para la jornada de viernes 13, se juega el sábado, si es que los bravos logran empatar la serie y obligar a un quinto partido allá en su parque, en el twist park, de lo contrario, si los Phillies ganan ese partido, pues entonces, pero, le digo esto porque ya me pasó en el día de ayer con los pronósticos del béisbol, que había tres partidos en juego, de los tres hubo dos equipos que estaban ya, como se llama, en juego de eliminación, perdieron los equipos que estaban en juego de eliminación, los que estaban abajo y los que estaban arriba, pues ganaron y se llevaron la serie, entonces hoy, en vez de una jornada de tres partidos, solamente hubo un solo juego, porque dos equipos clasificaron, entonces ya solamente queda una lucha divisional de playoff, en MLB, que es la de los Phillies y los bravos de Atlanta. Decirles que agradecido del todopoderoso de estar aquí, bueno, decirles que tengo para ustedes béisbol de grandes ligas, no, descansa para la jornada del viernes, WNBA descansa hasta el domingo, el baloncesto del distrito, comienza la serie semifinal, este, es un round robin también, y será este viernes 13, tengo descanso en el fútbol de la NFL, el viernes, se activa el domingo, hockey sobre hielo activo, ah, tú sabes que me está faltando, yo sabía, la NBA señores, NBA, 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 ahí está, que tiene para la jornada, del, y por qué se me va tan lejos, es que no es, excusame, excusalo, perdónalo, que no sabe lo que hace, porque le da NBA, y le da NCAA, NCAA, oh Dios mío, ahora sí, en el viernes 13 hay en la NBA un par de partidos, y bueno, tenemos todo ese compendio, gracias a nuestros patrocinadores, la gente de FJ Puertas y Ventanas, experto en cerajería, chuter y demás, disponibles para ti en el 829-928-5270, y gracias también a Ductolimpio y Ductograsa, experto en limpieza profunda de aire acondicionado, para que te trabajen de manera óptima, y disponibles para ti en el 829-930-1111. Vamos a arrancar de inmediato con el baloncesto de la NBA, me faltó decirles que también tenemos pronósticos de fútbol balón PF, fecha FIFA, señores, muchas cosas interesantes, y comenzando con la NBA, el equipo de Miami Heat, a las 7 y 30 de la noche, visita San Antonio Spurs, los Spurs, muy mejorados, el equipo de Miami, pues ustedes saben que fue el subcampeón de la NBA, y es un buen partido, ahí vamos a ver la capacidad de Buen Bayama y el equipo que San Antonio ha construido en torno a él, y cómo viene Miami de ese receso de temporada muerta. Este es un partido que hay que tantearlo, verá, sin embargo, sin embargo, esto es pretemporada todavía, así que me gusta San Antonio para ganar en su casa en este partido de pretemporada. Otro partido de ya dos equipos que se vieron las caras, Golden State Warriors visitando a los Lakers, también es pretemporada, vamos a ver si LeBron juega, él no jugó en el anterior, y me gusta Golden State para llevarse este partido de pretemporada. No tengo MLB, no tengo WNBA, tengo entonces baloncesto del distrito TBS, dos partidos, doble jornada, a las 7 de la noche, para el viernes 13 de octubre del 2023. Tengo que el equipo del Club Rafael Varia se ve las caras con el Club San Carlos, San Carlos terminó muy bien allá arriba, fue el que consiguió el último boleto para dejar fuera al campeón Bameso, y mucha gente proyecta, hoy estuvimos en la premiación del jugador de la semana, del baloncesto de la Badina, del distrito, y se habló mucho de que San Carlos viene mejorando, y que prácticamente puede ser uno de los equipos que veamos en la final el otro. Bueno, el otro se lo voy a decir en un momentito. El Varias, frente al de San Carlos, me gusta San Carlos para ganar el partido, y a las 9 de la noche el Mauricio Valle se enfrenta a Huellas del Siglo, el único equipo que le pudo ganar un partido de los 12 que ha jugado el equipo de Villajuana, de la variada de Villajuana, que se ve como un fuerte candidato para estar en la final, buscando ese título que se le fue de las manos tan cerca como la temporada pasada. Así que, Mauricio, ganarle a Huellas del Siglo, y San Carlos, a ganarle a Rafael Varias en la jornada del 13 de octubre del viernes. Se va a descansar el sábado, y se va a volver a jugar el domingo, se va a descansar el lunes, y se va a jugar entonces el martes. Así que está pautado con un día de intermedio. La NFL descansa, mientras que en el hockey sobre hielo tengo solamente dos partidos. Pinguinos, tengo que a las 7 de la noche, Arizona Coyote, visita New Jersey Devils, tengo a New Jersey dando 26 y medio de Gabela a 6 goles y medio, favorito New Jersey a juego y a más goles. Y a las 7 y 30 de la noche, Pittsburgh Penguin, visita Washington Capitals, tengo a los pingüinos dando 12 de Gabela a 6 goles y medio, favorito a los pingüinos a juego y a menos, pero un partido cerrado entre estos dos equipos. Fútbol Balón Pie, estamos en fecha FIFA, señores, y para la jornada del viernes 13, Japón recibe a Canadá en el Niigata Stadium Big Swan, allá en Niigata, Japón. Me gusta Canadá para ganar. Corea del Sur se enfrenta a Túnez en el Seúl World Cup Stadium, allá en Seúl, Corea. Me gusta Seúl para ganar en su casa. Qatar, recibiendo a Irak en el Amman International Stadium, allá en Amman, Jordania. Me gusta Qatar para ganar su juego en su casa. Nueva Zelanda recibe a República Democrática del Congo. Me gusta Nueva Zelanda para ganar. Arabia Saudita recibe a Nigeria. Me voy con Nigeria. Y Sudáfrica recibe a Swatini. Me voy con Sudáfrica en el FNB Stadium, allá en Johannesburgo. Jordania recibe a Irán. Ahí, si se juega, ¿verdad? Porque eso va a ser en Amman International Stadium, allá en Jordania. Pues me voy con Jordania para ganar. Inglaterra recibe a Australia. Me gusta Inglaterra. Papua Nueva Guinea. Iván Atú vuelven a jugar de nuevo. Ya han jugado dos veces. Parece que en el entorno de ellos no hay más nadie para jugar. Es jugar ellos entre ellos. Vámonos con Papua Guinea. Eliminatoria de la Eurocopa. Estonia frente a Arcevallán. Los dos están de mal en peor. Pero Arcevallán debería ganar. Austria frente a Bélgica. Me gusta Bélgica. Islandia sobre Luxemburgo. Me voy con Islandia. Liechten frente a Bosnia y Herzegovina. Me voy con Bosnia. Países Bajos frente a Francia. Me voy con Francia. Portugal frente a Eslovaquia. Portugal está invicta. Me voy con Portugal. Y tengo Irlanda. Recibe a Grecia. Me voy con Grecia. En la CONCACAF Nation League. Monserrat frente a Nicaragua. Me voy con los Nica. San Vincent frente a Guayana Francesa. Me voy con San Vincent. Guraçao frente a Panamá. Me voy con Panamá. Martinica frente a El Salvador. Me voy con El Salvador. Barbados frente a República Dominicana. Barbados tiene un buen nivel de fútbol. Pero espero que nuestros chicos hagan el trabajo. Y logremos ganar ese importante partido. Dominicana tiene una victoria y una derrota. Barbados tiene dos derrotas. Quiere decir que nosotros de alguna manera hemos jugado mejor que ellos. Y si logramos ganar ese partido del viernes 13, mucho mejor. Trinidad y Tobago frente a Guatemala. Me gusta Guatemala. Bélice frente a Bermuda. Me voy con Bélice. En Colombia. Deportivo Pasto recibe a Unión Magdalena. Ahí me gusta el empate. Mientras que Once Caldas se enfrenta a Jaguares de Córdoba. Me voy con Once Caldas en casa. En Uruguay. El Fénix recibe al Plaza Colonia. Me voy con el Fénix. Defensor Sporting recibe al Montevideo City Torque. Me voy con el Montevideo. Deportivo Maldonado recibe al Peñarol. Me voy con el Peñarol. Finalmente. Ahí completamos. Todo lo que hay de acción en el bloque de pronóstico. Y eso que las carteleras están más o menos un poco lentas. Pero bueno. Así son las cosas. Señores. Soy Víctor Dilonel Gurú. Para mí un grato placer estar en contacto y en conexión contigo. Suscríbete a mis redes. A mis canales. Comenta. Comparte. Dale like. Y click a la campanita de notificaciones. Para que cada vez que colguemos un video. Tú puedas ser parte del mismo. Disfrutando todo lo que hacemos con amor. Con cariño. Con naturalidad. Así que ya lo sabes. Víctor Diloné. Ve Diloné. Con ve chica. El gurú es por RD. El Dilo punto com. Así que no te pierdas eso. Y espero por ti. Cuídate. Nos vemos en el próximo bloque. Y ya lo saben. Apóyennos para que podamos crecer. Y ser una comunidad. De deporte. De crónica deportiva. Aunque a veces hablamos algunos temitas. Farándulas políticas. Pero en general. Crónica deportiva. Un abrazo fuerte. Adiós. Bye bye. Bye bye.